Encarna Rivero, diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Encarna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, encantada de acompañaros a vosotros con ese plantel tan extraordinario. Ya sé que está ahí nuestro amigo Mario, al que tengo un cariño también muy especial. También saludo a Juan y, por supuesto, a Pedro Luis. Y, bueno, son temas muy jugosos los que has planteado. Así que nada, encantada de participar un ratillo con vosotros. Bueno, pues oye, empieza por donde quieras. ¿Qué te ha parecido esta mañana? Bueno, Mario Garcés, que ha estado allí, nos va a hacer ahora una exégesis completa y certera. Pero, ¿qué te ha parecido a ti el espectáculo del figura? Yo, personalmente, te confieso que le veo cada vez más enchulado, con un tono cada vez más impropio de un presidente del gobierno y con un desprecio superlativo, pues, hombre, a Vox, por supuesto, claro, porque él es considerado ultraderecha, pero, bueno, Vox es lo que es, es el tercer grupo de la Cámara, tienen 52 escaños, que son muchísimos. Pero, claro, la gran amenaza de Pedro Sánchez es el Partido Popular, que con Alberto Núñez feijó a la cabeza y, a la luz de lo que dicen todas las encuestas, pues son los que le van a acabar haciendo, dentro de alrededor de 10 meses, recoger las fotos del despacho. ¿Te ha gustado a ti la sesión de esta mañana, Encarna? Pues a mí no me ha sorprendido en absoluto los temas que se han hablado. Yo no he podido escuchar al presidente durante toda la sesión. Luego nos contará con más detalle, Mario. Pero lo que está claro es que cuando hablamos de, tú hablabas de los hombres de negro, los hombres de Europa, esos grandes técnicos que vienen a valorarnos, etcétera, etcétera, yo solamente veo en el Congreso hombres negros, hombres negros, y son precisamente los que están en los escaños del gobierno. Empezando por el presidente Sánchez, que parece una vez más que, bueno, pues concurre a un pleno haciendo oposición o la oposición. Es alucinante, de verdad. Yo veo a un presidente que está acabado absolutamente en un tildado de soberbia con esa manera de hablar que tiene tan chulesca. Y, bueno, yo he visto unas intervenciones de nuestros compañeros diputados del Partido Popular verdaderamente increíbles, porque, bueno, al final, Pedro Sánchez, que está siempre a la defensiva frente a un partido popular fuerte, convincente, que en cada una de sus intervenciones lo que hace es plasmar precisamente lo que son nuestros valores. Ahora mismo hablar de algo que no sea la ley del solo es sí, es sí, la preocupación que tienen todos los ciudadanos españoles por esta ley que, bueno, pues ya no estamos pidiendo la dimisión de… A mí no me vale con la dimisión de la ministra, francamente. Yo lo que estoy viendo es un presidente que no… Por ese afán de quedarse sentado en ese sillón, el sillón del presidente Montoya, pues no se atreve, no tiene la valentía, ni siquiera por el bien común de todos los ciudadanos, de cesar a esa ministra y a todo el ministerio. De manera que yo, como decía, es que ya no me vale, ya no me vale que cese a esta ministra. Lo que tenemos que hacer todos es una gran moción de censura, pero no con el señor Tamames, al que le tengo muchísimo respeto. No, no me refiero a esa moción de censura. Me refiero a una gran moción de censura el próximo 28 de mayo. Ahí comenzará realmente la caída de Pedro Sánchez. Así es, y es tiempo en carna, y lo llevo repitiendo en los últimos días, con éxito desigual entre parte del respetable. Yo creo que vuelve a ser en España tiempo de grandes consensos y no de disensos. Pero bueno, esperemos a ver qué nos deparan los próximos meses. Gracias, Encarna, por dedicarnos estos minutos. Te envío un abrazo. Un abrazo.